Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas, aquí les saluda el Padre Valentín a través de tu web radio católica, web radio Cor Ecclesia. Ya estamos a las puertas del acontecimiento para aquel que nos hemos estado preparando durante el adiviento. Y las lecturas de la liturgia nos proponen dos reflexiones. Por un lado, el profeta Malaquías, un profeta de la esperanza de la liberación, que anuncia la llegada del Mesías como un rey de paz y justicia. El mensajero, el enviado del Señor, pronto entrará en el santuario. Se acerca el tiempo del cumplimiento de la promesa. Pero es también un tiempo de juicio, porque quien viene revelará los pensamientos y acciones de todos los hombres y mujeres. Por eso, anuncia también, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él llegue? Su presencia será de revelación y de justicia. Será, por lo tanto, el día esperado para los pobres, los condenados injustamente, los que esperan por fin la justicia para que se haga realidad. En un par de días, llegará el Señor en la celebración de su nacimiento. Pero puede pasar desapercibida su entrada como juez y enviado de Dios para revelar la verdadera situación en la que nos encontramos. La segunda reflexión a la que nos pueden llevar estos textos está dada por la lectura del Evangelio. El texto de Lucas está orientado a mostrar a Juan como el precursor de Jesús, el antecipo de la realización, es decir, el fin de los tiempos de la promesa y el comienzo de la liberación. Ha llegado entonces el fin de lo que esperábamos. El juez ya entra en el santuario. Dios está revelando el lugar que ocupa cada quien en la historia. Y la celebración de Navidad ha de ser esto. No simplemente un recuerdo romántico de un niñito en pañales, rodeado de imágenes inmóviles de personas y animales, por muy tierno que sea esto. La Navidad es la llegada de Dios a nuestro mundo, para un juicio, para la liberación, para una revelación, para mostrarnos de qué lado estamos, quién somos y cómo usamos nuestra vida. Queridos hermanos y hermanas, que el nacimiento del Señor pueda transformarnos, pueda hacernos personas nuevas, que la llegada del Señor en el santuario de nuestra vida y nuestro corazón pueda también indicarnos el verdadero camino para llegar a Dios. Que así sea.